Hola amigos, soy Borja Caponi. ¿Cómo estáis vosotros? Espero que fenomenal. Pimpinelo ya se quiere subir aquí. A ver, Pimpinelo, a ver, a ver, a ver que estáis aquí. ¿Tú qué pienso comes? Pues ya sabéis que coméis Pienso Lobo Azul, el mejor pienso del mundo. Código Borja 10 en vuestra compra online. Meteros en la página web Pienso Lobo Azul, metéis el código Borja 10. Porque si no fuese bueno, evidentemente, es que no te lo iba a recomendar. Y así que vamos a empezar con este vídeo. Vamos a hablar del perro beta. Cuántas cosas se han dicho. Sin embargo, hoy os voy a contar cómo es el perro beta. ¿Por qué lo confundimos con el alba? Empezamos con el vídeo en Borja Caponi Academy. Venga, vamos. Bueno, antes de empezar, acordaros bien que los perros seguirán siempre un patrón, un patrón de comportamiento decidido, con decisión. Por lo tanto, nuestras decisiones, valga la redundancia, son la clave para tener el control de todos los perros. Porque si estamos decididos y nos manifestamos de una manera orgánica, natural para ellos, sin inseguridades, sin miedo, con iniciativa, el perro se va a dar cuenta que nosotros somos el patrón del barco. Y los perros siguen al patrón del barco, está en su mente, está establecido así. Pero para eso hay que aprender bien a hacerlo y no improvisar, ¿vale? Acordaros bien. Por eso nuestras decisiones son la clave para tener el control de todos los perros, ya sean alfa, ya sean beta, ya sean más sumisetes, ya sean los mediadores. Lo voy a decir y lo voy a contar en otro vídeo. El perro mediador, dejadme en los comentarios si queréis ese vídeo, ¿qué es el perro mediador? Porque también existe, es otro genotipo del carácter, muy importante, el perro mediador. Pero seguimos con el vídeo. Por eso el perro al final, da igual el genotipo que sea, va a seguir siempre al líder de la manada protectora, al maestro protector. Pero acordaros bien, ahora, en los rangos más inferiores, es decir, más sumisos, que no entran en conflictos. Ah, por cierto, los sumisos no son los parias, los desesperados, como mucha gente quiere pintar, ¿no? Suena sumiso, suena como que es el que está siempre sufriendo. No, el sumiso al final es el que pasa de conflictos. Al revés, viven mucho más tranquilos, además de ceder antes a las reglas. Por eso, antes de tener un perro, hay que aprender su mente a la perfección y entender el genotipo del carácter de cada individuo, sea la raza que sea. Lo vuelvo a repetir, sea la raza que sea, ¿eh? Da igual, no hay un patrón de raza establecido ya. Hay pastores alemanes sumisos, dominantes, al igual que caniches, al igual que un braco de Weimar, que un bullies, da igual. Elegimos el genotipo del carácter. Lufate, canzal. Coño. Claro, que luego nos llevamos las manos a la cabeza, es que este perro está loco. No, los perros no están locos. Por cierto, te dejo por aquí la miniatura de mi perro está loco. Si no has visto el vídeo, vete a verlo después de esto. Y, evidentemente, hay que elegir el genotipo del carácter por nuestro bien, porque no todos los perros están adecuados a nuestra vida. Claro, perro dominante, pues más trabajoso, entre comillas. Hay que estar siempre más alerta. Hay que conocer que ese perro va a entrar en conflicto antes. Por eso, tantas veces digo que por nuestro bien y por el del perro, hay que elegir el perro perfecto a nuestra vida. No al primero que se nos cruce. Y si ya tenemos el perro que se nos cruza en nuestra vida, aprendamos de perro bien. Ya sabes, Borja Gaponi Academy. Métete en la web si quieres llamarme. Y seguimos, muy importante. Todos nuestros pensamientos construyen el estado de ánimo del momento. De cada momento, sí. De cada momento. Si estamos tristes, si estamos enojados, si estamos desesperados, si estamos muy cabreados, muy cabreados, si estamos felices, ansiosos, temerosos. Todos estos pensamientos que tenemos los seres humanos, al final, hacen que el perro nos vea, nos sienta inestable. Por eso siempre digo, cambia el humano. Cambia el perro. No es que el perro tenga un problema y nosotros no hagamos nada y el perro se cure como si fuera un paciente enfermo. No. Hay que aprender a manifestarse de la manera correcta para que los perros no sigan hasta el fin del mundo. Esa es la película. No hay más. Y por eso es tan importantísimo aprender a controlarse, a entender cuál es el estado de ánimo que afecta a su perro y cómo le reconoce, de qué rango es usted. Acuérdese siempre, ¿de qué rango eres tú? Eso es lo que hay que pensar. ¿Cómo me siento? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Por eso empecé a llamarlo el coaching cuántico canino. ¿Por qué el perro es el puente para tu mejor versión, para sacar tu NetKaizen? Hay que entender cuál es la mejor energía para nuestro perro. La energía que hace que el perro te siga. Estar firme y tranquilo, decidido, sin angustias, con pensamientos directos. Así es como el perro nos reconoce, como que somos los maestros protectores. Tener controlado, tener controlada la mente y nuestras decisiones. Ellos no se fían de una mente que no se controla. Además, ellos necesitan que seamos directos, rápidos, convencidos, con iniciativa, felices, sin ansiedades. Hay que aprender a controlar todas nuestras emociones. Si no, el perro nos ve inestables. Necesitan sentirnos con el control de las emociones. Y así sabrán si eres el maestro protector. El perro beta. ¿Qué es el perro beta? ¿Quién es? ¿Cómo es? No se vayan todavía. Aún hay más. Aquí podéis ver rojo. Está aquí, que es el alfa. Los escuderos están aquí. Él es el beta. Ahora veis. Fijaos que tiene la cara más seria que los demás. Escudero. Escudero. Mediador. Beta. Y alfa. Y bueno amigos, el perro beta está disfrazado de dominante. Anda como tranquilo. Sin embargo, alerta. La boca cerrada. Siempre. La boca cerrada. Bajando la cabeza. Da la sensación de un gran felino. No da muestras jamás de debilidad. Nunca da muestras de debilidad. El perro beta. Su cola alta. Su cola alta, pero tampoco demasiado. Los recursos de aquí estoy yo. Es decir, utilizar la agresividad para cortar cualquier acción que le moleste de un miembro de la manada, los emplea solamente cuando él lo necesita. No va mordiendo a diestro y siniestro para decir que él es duro. No. Solo lo hace cuando lo necesita. Cuando algún otro miembro de la manada intenta ponerse por encima o está demasiado nervioso. O le coge algo que no quiere. Por eso los recursos de aquí estoy yo. Solo los utiliza cuando realmente los necesita. No de manera inestable. A lo loco. No. Todo lo hace. Todo tiene un porqué en el mundo del perro. Y hay que descubrirlo. Yo te lo enseño aquí. Por Cicaponi Academy. Por lo tanto, muy importante. Nosotros tenemos que ser su alfa. Acordaros bien. Porque si no encuentra al alfa, al rey, se pondrá en modo muy defensivo. Porque tendrá que encargarse a él. Será él el alfa entonces. Y él no nació alfa. Entonces es como un falso dominante que tantas veces se dice. Si no encuentra al alfa, si no encuentra al rey, él se pondrá a lo defensivo. Muy defensivo demasiado. Ya que le cargas de trabajo. Tiene que estar más en alerta y protegerte. Ya que tu debilidad le hace mostrarse mucho más determinante. Es decir, si estamos muy sumisetes. Si estamos muy inseguros. Si no tenemos el control. Si no encontramos nuestro estabilizador mental. Él se pondrá más en defensa. Ya que cuando tiene un alfa, el beta confía en él y hace en equipo. Al igual que para los más veteranos. Si os acordáis de Stark y Hats. ¿Os acordáis de Stark y Hats? Pues muy parecido. Es decir, que si estamos demasiado débiles. Si estamos inseguros. Si no tenemos el control de las situaciones. Y estamos nerviosos en alerta. Estamos con la amígdala disparada. Que es el sensor de las emociones. El perro beta nos va a sentir inestables. Inseguros. Entonces él va a salir a la calle. Mucho más a la defensiva. Mucho más a la guerra. Al final de todo esto. Ser el líder de la manada protectora. El maestro protector. Les viene bien a todos los perros. Porque descansa. Ya que tú eres el patrón del barco. Ni más ni menos. Todos estos perros que tienen los mal llamados problemas de conducta. Es porque no encuentran su estatus dentro de la manada. Ni más ni menos. Entonces al estar inseguros. Ellos tienen que poner las reglas. Intentar cuando salen a la calle sentirse protegidos. ¿De qué manera? Pues de la manera que nos va a hacer un perro. Ladrando como un loco. Por eso acordaros bien. Si estamos muy débiles. El perro se va a sentir mucho más amenazado. En la calle por ejemplo. Cuando sale a la calle. Y entrará más en peleas. Por eso todos los perros sean el rango que sean. Necesitan a otro en quien confiar. Para estar en estabilidad. En equilibrio. Si son dos con miedo. Imaginaros. Uno de ellos siempre tenderá a estar más seguro. Es la natura. Ya que la supervivencia va ligada a su existencia. Aquí está. Aquí está. Yo soy el rey. Y los demás son los discípulos tranquilitos. Que duermen y yo me encargo de todo. ¿Qué os digo? Os pongo un ejemplo. Os imagináis para las reglas y los límites. Porque hay que saber aplicar las reglas y los límites. Si no, es un desastre. Por eso ya sabéis que podéis contactar conmigo en la web. No la quiero dejar. Ya lo he dicho mil veces. No lo quiero repetir veinte veces. www.borgegaponiacademy.com Hay mucha gente que intenta hacerlo él solo. Pero al final hay que tener una persona que te enseñe bien a corregirte los fallos. No es cuestión de... Como el perro me hace caso no tengo nada que aprender. No. Siempre hay algo que aprender. Oye, loba. Chst. Date que tina. Entonces, Aramis. Aramis. Aramis es un beta. Aramis es el beta. ¿Qué te parece? Y él es el alfa. Pimpinelo es como... Es un mediador. Pimpinelo es un mediador. Dejadme en la caja de comentarios si queréis que haga el vídeo del mediador. El pescadito que está ahí al fondo también es un mediador. Pescadito. Está por ahí. También es un mediador. Yo os digo. El ejemplo de los niños. Muy importante. Si un niño te pega, un niño de meses, de 17 meses, de 20 meses, te pega y tú te vas para atrás automáticamente o de tres años, de esa edad, entre un año y medio y tres años, el niño te ve que estás como inseguro. El niño se crece y es como que te pega más. Pues igual que los perros. ¿Por qué la gente tiene tanto conflicto con los perros? Primero, no sabes si su perro es alfa, si su perro es beta, si su perro es mediador, si su perro es omega. Hay que entender el genotipo del carácter. Hay que entender lo que tú le transmites al perro. Y como siempre digo, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no lo abandones. Nos vemos. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado el vídeo, deja tu comentario y seguimos luchando en el canal. ¿Vale? Como siempre digo, si quieres a tu perro, aprende su mente. No esperes a tener los mal llamados problemas de conducta. ¿Vale? Tantos perros que se abandonan. Ir a ver el vídeo de las tres causales, porque la gente abandona a sus perros. Sentido común. De verdad, esto es una locura. Más de un millón de perros abandonan al año. Y a más de la mitad son de raza. Cabeza y corazón en ese orden. Además, sentido común. Y por supuesto, responsabilidad. Venga, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Aprende su mente. Y así podrás conectar con él a la perfección. Chao. Adiós. Rojo. ¡Holi! Y bueno, amigos, que se me olvidaba. Os dejo con un epílogo. No se vayan todavía. Aún hay más. ¿Cómo se comporta? La gente le confunde con el alfa. El beta es el segundo de a bordo. Es más dominante. Es más irascible. Y su compostura al caminar es mucho más determinante. A veces nos da la sensación... ...de ser felino. Es el escudero del alfa. Y lo protegerá hasta la muerte. Está más atento. Está más callado. Y sus ladridos son de defensa. Sus orejas siempre están en alerta. Aunque esté durmiendo. Sueño liviano. En algunos cálidos salvajes... El beta tiene una máscara. Una máscara pintada en la cara. El beta si suele entrar en combate. Entra en conflictos. Y siente que peligra su integridad. Y por supuesto... ...la del resto de la manada. Subirá la cola en señal de dominancia. Y se hinchará. Para demostrar su fuerza y determinación. Camina seguro. Con las pupilas abiertas. Para abrir campo de visión. Y por supuesto... ...dejará a saber quién manda. Si no le queda otra opción. No te metas con el alfa. O saldrás mal parado. Porque siempre el beta... ...va a estar a su lado. Si quieres a tu perro... ...aprende su mente. Aprende lo que piensa. Y no la abandones. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!